Ayer me casé, la verdad estuvo padrísimo. Valeria y Gustavo son una pareja medio piratona. Es una pareja muy divertida, la verdad jamás te aburres de verlos juntos. Se han encontrado para aguantarse uno al otro. Si te gustaba, ¿quién me va a quedar? Dije, sí, tú. Cuando uno sea tu boda, te quedas. Pero si hubiera oportunidad, yo sí lo repetí. Te amo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!